hola a todos en este día tan especial como salfa mac y hermano trucks queremos desearles un muy feliz día del caminero agradecerles por esta gran labor que ustedes realizan día a día que es muy importante para el país tanto en el norte como en el sur la verdad que se agradece la tremenda labor que hacen como les digo día a día y desearles un muy feliz día como salfa estamos muy contentos de poder atenderlos en cada una de nuestras sucursales así que los dejamos invitados a que nos puedan visitar y los atenderemos siempre con la mejor disposición así que nuevamente feliz día que tengan un tremendo día del caminero un fuerte abrazo a todos nos vemos